Título Mundial, Mini Mosca. Primer round. En acción y a darse las damas. Diez rounds o menos. Cuarta defensa de la Argentina. Evelyn Bermúdez de frente a la pantalla. Ahora a la derecha. Pollera gris para la campeona. Pollera roja para la panameña. Como siempre sin especular. Buscando la pelea. Atacando de entrada la princesita. Mandando con el jab de izquierda. Colocando una buena derecha. Dos, tres. Golpes diestros. Llegaron al rostro de la panameña. Hace bastante no pelea la retadora. Y Bermúdez conecta una buena derecha. Previo zurdazo debajo de la línea del cinturón. Derechazo de la campeona. La panameña boxeando como para sacarse el óxido de entrada. Pero no la deja Evelyn. Y la abrumó con combinaciones de golpes. Un gancho de derecha al mentón. Atención las piernas. Atención que vaciló. La canalera. Está cayendo de todo encima. Paso atrás. Ayaditza. Precisión, potencia, contundencia. Evelyn Bermúdez. Que tiene una derecha recta fabulosa. Vaya si lo sabrá Tamara De Marco. Vaya si lo sabrá Silvia Pérez. Silvia Torres, quiero decir. Llega dos veces otra vez con la derecha Evelyn. Y el gancho a la cabeza de una Yaditza sorprendida. Dos derechas arriba. Una izquierda en gancho. Otra derecha más. Llega con todo lo que tira la campeona del mundo. Se la percibe lenta Pérez. Muy complicada en este primer asalto. La intensidad que le puso Evelyn a la pelea de entrada. No está bien parada en el cuadrilato. Campana se acabó el primero. Le hizo pagar la demora. Desconcertada. Así que buscando una brújula. En estos dos minutos iniciales. Marcela González. Mucha gente prendida a la pantalla de Tays Sports. Como el ex boxeador Víctor Balmaceda en Villa Dolores, Córdoba. El buen árbitro Gonzalo Guzmán. A quien le mandamos un abrazo. Ya estamos en acción. En la segunda vuelta. Diez ocho. Contundente. Silvana, como lo fue Bermúdez en la primera vuelta. Aún sin caídas. Pero abrumando a golpes a una panameña. A la que le cuesta mover los engranajes. Ahí está la tarjeta de la gente. Más benévola con la canalera. Pero Bermúdez sigue con la misma actitud. Qué buena izquierda y qué buena derecha. Tira a matar Evelyn. Dos derechas tremendas. Está Marialitza. Una lluvia de cuero. Le está cayendo a la panameña. Una derecha, izquierda, gancho, cross, boleada. Otra derecha. Dos, tres veces. No está bien la retadora. Martín es muy lejos de la situación y de tomar alguna acción. Las piernas flojas. Echa su inflán de Yaditza Pérez. Que sin embargo quiere contragolpear. Pero no hay quien la pare a Evelyn. Buen gancho al cuerpo. Y derecha la cabeza. Zurdazo, derechazo. Sigue muy confundida, muy mareada. Yaditza Pérez. Insisto, la efectividad en cuanto a la llegada de golpes y la efectividad en cuanto a la potencia es impresionante, abrumadora por parte de Evelyn. De derecha arriba. Recordemos que tiene que poner la rodilla en la lona para que se produzcan las cuentas. No hay cuenta de pie. Y sigue conmovida. Y Evelyn sigue castigando con todo. No están bien las piernas de Yaditza. Pero tranquilamente el árbitro puede hacer lo suyo. Terminó muy groggy. Fíjense cómo se va al rincón. Tercera vuelta. Podría ser la última. Estén atentos. Y la va a buscar Evelyn. Tremenda derecha. Otra vez sentida. Más cerca Martínez, más cerca. Castigo de todo calibre. Y se acabó, se acabó, se acabó. Voló la toalla. Y la paraba también el árbitro. Evelyn Bermúdez en una actuación arrolladora. Retiene el campeonato mini Mosca de la FIB. Y empieza de la mejor manera posible esta temporada 2022. Fallo de la pelea. Ganadora por knockout técnico en el tercer asalto de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Y de esta manera retiene su título mundial, categoría mini Mosca, de la Federación Internacional de Boxeo. Evelyn. Princesita. Bermúdez. Princesita arrolladora, princesita pegadora, Evelyn Bermúdez. Señores, tomen asiento. Cegos de primera.